Hola, ¿qué tal amigos de Acceso Total? ¡Feliz viernes! Por fin llegó el viernes. Yo soy Mario Peguero y estoy feliz de estar nuevamente frente a ustedes con información muy interesante. La primera, una entrevista con un exponente urbano. Su nombre es Marucci y acaba de lanzar un tema que se llama Tu Aroma. Pero él no lo canta solo, es una colaboración y uno de los que está ahí es del dúo Zion y Lennox. ¿Quieren conocer más? Vamos a ver. La carrera del cantante urbano de origen puertorriqueño Marucci inició muy joven gracias a su madre. Mi mamá me lleva a una competencia de talento, ¿verdad? En Nueva York, en Rochester, New York. Y entonces es ahí cuando gano la competencia. Y de ahí pues entonces la mejor amiga de ella que se dedica a escribir poemas, pues me ayuda a lo que es escribir más canciones. Tu nombre es Ángel Rosado López. ¿De por qué te pones Marucci? Marucci viene, es un apellido de películas italianas, ¿verdad? De películas gantes, italianas y todas las cosas. Y a mí me gusta mucho lo que es las películas así. Y de ahí pues agarré ese apodo. Nicky Jam se ha convertido en un gran amigo y colaborador. Bueno, a mis 16 años de edad yo me crié en Rochester, Nueva York. A mis 16, pues yo me mudé a Puerto Rico de regreso. Entonces es ahí donde empiezo a visitar diferentes estudios de grabación, empiezo a conocer diferentes colegas. Y hacemos nuestro primer tema como para el 2004. Ya entonces para el 2010 nos reencontramos de nuevo y nos convertimos en buenos amigos y empezamos pues a lo que es a crear música juntos. Actualmente promociona su más reciente sencillo, Tu Aroma. Mira, esta canción se grabó en el estudio de Nicky Jam en Miami. El video se grabó en San Juan, Puerto Rico. El tema forma parte de una recopilación que se llama Reggaetón Club Vol. 2 para la disquera Codiscos de Colombia. En su primera copilación hay artistas, cuentan con artistas como Wyclef, Nicky Jam, J. Álvarez, entre otros colegas del género. Y entonces en el tema colabora conmigo el artista Lennox, del dúo Zion y Lennox, y el artista X de la compañía Duos Entertainment. Ya el tema está disponible por todas las plataformas digitales, por YouTube, está en la radio, estamos bien contentos con el álbum que ha tenido. Y nos cuenta cuáles son sus planes para el futuro. Viene mucha música, vienen muchas colaboraciones. Estoy ahora mismo trabajando en visitar diferentes partes, lo que es Centroamérica, Estados Unidos, para ir exponiendo la música y seguir promocionando lo que estamos haciendo. El arte es arte y hay que llevarlo. No hay límites a dónde llevar el arte, así que ahí voy yo. Tremendo mensaje, no hay límites a dónde llevar el arte. Muchísima suerte para Marucci.